Este es el profesor Ismael Lozada Toro de la nómina del Instituto Técnico Industrial de quien algunos padres de familia denunciaron mal comportamiento en las aulas de clases. Lozada Toro se defiende. Quiero decirle que eso es falso, ya las autoridades competencias ya tienen localizada a las niñas, ya tienen localizada a los padres de familia sobre esa trifulca que se armó de injurias y calunias contra el Departamento de Artes del Técnico Superior Industrial. Bueno, los recursos de los libros falsos solamente se le deben a 13, 14 padres por el motivo que yo tuve fue el dinero en custodia con el vendedor, ya apareció Artistas Plus, se está haciendo un convenio con esos padres para que se le vuelva ya sea inmaterial o en dinero. Lo del tema de la cosa es falso, yo jamás pretendo yo estar con las niñas acosándolas porque yo lo que hago es inventarles actividades culturales, transformación de cultura. Ellos tienen las pruebas, los padres de familia tienen las pruebas, solamente son 8, 10, 12 padres que se han rodeado de un grupo de administrativos interinos de la institución. Sostiene el maestro que es víctima de persecución debido a su comportamiento político y que no es cierto que haya sido separado de sus estudiantes. Obviamente el secretario de Educación me quiere cobrar lo de la revocatoria con Darío Echeverry y ciertamente le voy a decir que no pasarán porque yo soy una persona en el municipio que contribuye al desarrollo cultural de esta zona de influencia. Además, Pedro, ya no es la primera vez que lo hacen, me han tratado de que yo suplanto funcionarios públicos. La primera vez me sacaron fraudulentamente la planta global del municipio aludiendo que yo vendía boletines, que yo hacía cosas en la institución y me declararon insusistente. Yo sigo con mis funciones constitucionales, si el secretario quiere extralimitarse de funciones pero ciertamente me tocará acatar a los jueces de la república que es el imperio de la majestad de la ley. Lozada sostiene que ya dio las explicaciones a las autoridades incluyendo a la misma administración municipal a la que pertenece y a la que le rindió descargos.